I'd rather y prefer. ¿Sabes usarlos? Cuando usamos la expresión I'd rather o el verbo prefer, estamos expresando lo mismo, que es preferiría. Pero tienen ciertas diferencias. Rather es un adverbio, entonces va siempre acompañando a otro verbo y ese verbo va siempre en su forma base. Por ejemplo, yo puedo decir I'd rather go shopping. Preferiría ir de compras. Nada de I'd rather to go o I'd rather going. No, 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 no. Y cuando lo uso para expresar una preferencia de una cosa sobre otra, utilizo than. I'd rather play tennis than football. Como se utiliza seguido del verbo base, sin tú, sin nada, para hacerlo en negativo simplemente tengo que poner not delante de ese verbo base. I'd rather not have meetings today. Sin embargo, prefer es un verbo. No necesita ir acompañando a otro verbo porque ya lo es. Lo podemos utilizar con un to y el verbo en infinitivo o con un verbo en ing. Así que puedo decir I prefer to go dancing o I prefer going out. Si quiero expresar una preferencia de una cosa sobre otra, con prefer no voy a utilizar el than como con rather, sino que voy a utilizar to. I prefer basketball to football. Ya no hay excusa para utilizarlos mal. Y si quieres aprender más cositas, sígueme aquí porque aquí hay un montón de lecciones, con ejercicios explicadas pasito a paso, muy despacio, con mucho cariño, con mucho amor. Besos para todos. Besos para todos. Besos para todos. Gracias.